Bueno, este lanzamiento del libro no ha ocurrido en forma fortuita, para nosotros es muy significativo que este año 2024 estemos lanzando este libro 100 años de la historia del cómic en Chile porque nosotros también este año cumplimos 10 años como Nauta Colecciones, como Editorial y también para nosotros es bonito que tenemos esta publicación que es un camino a la internacionalización porque este libro igual se publicó el año pasado en Francia y ahora se va a publicar este año en España tanto como en Chile y claro, como muy bien señala María Eliana, esto no nace de un día para otro, esto es fruto de un esfuerzo que nació con este primer volumen, cómics en Chile, que muchos pueden que conozcan y tengan en su biblioteca que justamente fue el primer volumen que sacaron, ese es un catálogo de revistas y visto el éxito que tuvo, bueno, ¿alguno aquí estuvo en el lanzamiento del gambo? ¿Sí? ¡Muy bien! Bueno, se acordarán, ¿no? Que ese fue nuestro primer lanzamiento, fue un hito, estuvo repleta la sala, una cosa increíble Bueno, entonces nos pusimos ambiciosos, sacamos muy rápidamente el segundo, que es el de la revista picaresca y bueno, no fue tan exitoso, eso tiene que ver con situaciones chilenas probablemente pero igual fue un lanzamiento impresionante, se hizo en el Teatro Antonio Varas, con Bedex, con toda la parrafernalia y el tercero, que sacamos que este sí le ha ido muy bien también, que es Sátira Política, que tiene una gracia es el que recorre la historia más antigua, parte del 1858, que es el nacimiento de la historieta prácticamente la suma de estos tres volúmenes es el que está plasmado aquí, de otra forma, en otro formato pero ya vamos a hablar de eso en el panel Bueno, en esta trayectoria son 10 años de publicaciones, donde ya tenemos 25 libros editados, publicados que han sido un trabajo arduo, grandes desafíos, todo discutido, y no hemos estado solos porque dos personas no hacen 25 libros en 10 años, o sea, hemos estado, y por eso también en este momento queremos agradecer todo el apoyo que hemos recibido muchos de ustedes, con los que hemos formado equipo con quienes hemos aprendido, y nos ha dado una gran alegría cada uno de ellos o sea, cada libro para nosotros, en el cual hemos querido poner nuestro sello de libros de calidad ¿Por qué? Porque con calidad queremos poder mostrar trabajos maravillosos que son los que son su contenido y todo en la materia de lo que es el rescate del cómic, el rescate de esa tradición de grandes artistas que tiene nuestro país Claro, vamos a mencionar muy rápidamente a quienes fueron y han sido nuestros autores publicados está, bien, el primero, don Andrés Magré, que está con nosotros pero que es una figura muy importante que hemos rescatado de la historia que es Mark Gable, que está aquí presente yo lo voy a ver en ese poco de pie, después, ah ya, está levantando la mano, eh eh, Bicho Plaza, Vicente Plaza, ¿no? Claudia Aguilera, que lamentablemente en la última hora tuvo un inconveniente y no nos acompaña Carlos Reyes, gran propulsor de la historieta en Chile eh, Vicar, también un gran dibujante de la historia historieta en Chile y bueno, nosotros dos también, claro, pero por supuesto también tenemos algunos escanjeros como Don Thierry, con Einstein ahí, que hay una foto que nos sacamos juntos yo me traje la foto, ¿no? eh, allá en Alculem, lo que se ve al fondo es el stand de Chile pero no solo hay autores no solo hay libros si, estos han sido diez años que no solamente hemos publicado libros sino también hemos preocupado, nos hemos ocupado de la difusión de la gráfica chilena tanto aquí en Chile como a través del mundo, ¿ah? eh, hemos ingresado en esto este proyecto de internacionalizar el cómic que es muy interesante y muy desafiante que conlleva toda una serie de de actividades y bueno, ahí vemos algunas eh, algunas fotos estamos ahí en Boloña, Italia con el director de ProChile estamos en ahí el año pasado, ¿no es cierto? en Boloa donde está Moisés con el editor francés presentando el libro este mismo libro pero eh, con este traducido al francés que que es un gran orgullo que se haya hecho un libro chileno que los franceses que los franceses están leyendo la historia del cómic que yo encuentro que es un eh, un eh, un es para aplaudir a Chile digamos, ¿no? y bueno, ahí también estamos en Alemania y en ahí se ve poquito pero yo estoy con las editoras chilenas eh, eh, presentando las historietas eh, chilenas en Buenos Aires que también fue muy interesante bueno, y así como hay autores eh, también eh, una de nuestras preocupaciones ha sido quien escribe el prólogo ¿no? los prologuistas personas que tienen de alguna manera que ver con el contenido a quienes le hemos pedido su colaboración las fraternas y solidarias como decían antes las mismas, ¿no? está Francisco Ortega quien hizo la introducción para Manpato un reconocido Manpatino, ¿no? eh, Jorge Montealegre que es un un procer que nos acompaña en estas labores de rescatar la historieta el mismo Claudio Vilena que también prologó uno de nuestros textos Manimagen que eh, apropiadamente hizo la introducción para el libro de Satura Política Carlos Reyes hizo la introducción de nuestro primer texto cómic en Chile y eh, en el texto de ciencia ficción que sacamos está alguien que en algún tiempo fue muy prolífico en el mundo de la ciencia ficción el que ya no lo es tanto pero que es don Jorge Baral bueno hay aquí más fotos imágenes que nos recuerdan mira, aquí sí está mostrando al editor español Francisco Sáenz de Adana que va a ser parte va a subir pronto eh, también va a ser panelista eh, él eh, para nosotros es muy importante su presencia porque bueno nos marca también un 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 acuerdo que que cerramos con su editorial para poder publicar este libro que ustedes están eh adquiriendo hoy y sí y para terminar digamos este paseo por el mundo esto es parte de las imágenes del lanzamiento que hicimos el año pasado el Tour de France que recluimos varias ciudades fundamentalmente universidades por favor observe la cantidad de gente que hay asistiendo a una de las charlas que aquí estamos en un panel presentando bueno estos son en distintas ciudades este esto es en Agence esto es en Guam lo mejoré bastante estando allá y bueno esto es en el centro de la biblioteca Pompidou donde nos enteramos que para que ellos pueden comprar libros que compran libros pues no tienen que hacerlo otra vez de un único mayorista en España esas cosas se aprenden únicamente yendo para allá no hay otra forma por eso es importante el aprovechar los viajes y aprender pero no quiero darle a la lata Daniel si bueno estas son notas de prensa que también son muy importantes para lograrlas que no a veces no es fácil pero que hemos logrado y donde estamos llegando no solamente a nuestros lectores sino a otros a otras audiencias así como son la prensa también están las redes sociales que permiten que otro público sepa y bueno lo que tenemos nosotros siempre en mente es que estamos difundiendo no solamente nuestro trabajo sino el trabajo de tantos autores tantos talentosos artistas chilenos y chilenas bueno pero no podemos dejar de mencionar muy importante también nuestro agradecimiento para todo el equipo de diseñadores y portadillas tal vez aquí yo quiero destacar especialmente a Ana Venegas que fue el que nos acompañó y nos sigue acompañando en esta labor de diseñar los libros por supuesto que la labor de la editora es muy relevante pero sin el apoyo y el conocimiento pues no estaríamos está también ahí con Félix en un retrato de su padre que le hizo de lo que él hizo en la portada no nos olvidemos de Eman Pato un precioso trabajo bueno está Panchuley que es una dibujante chilena que está en Barcelona Nicole Ruppé que es una artista plástica Rodrigo López que es del mundo de cómics Pati Aguilera y Patalena Allende no queremos dejar de mencionar a todo eso bueno terminamos diciendo muchas gracias que es lo que en este momento el sentimiento que tenemos gracias a ustedes gracias a todos quienes han creído en nosotros y cuenten con nosotros también agradecernos que estamos haciendo esta labor con mucho cariño y con mucho entusiasmo y bueno pueden encontrarnos a través de todas estas direcciones y hay una hay una imagen de de Chumafuno ¿cierto? que dice que leen que es muy divertida que también que es un trabajo que hay que hacer con humor ¿cierto? así que bueno los invitamos ahora después de esta presentación a el panel entonces vamos a pedirle a los panelistas que puedan subir bueno tenemos acá a Félix Vega prestigioso artista gráfico con estudio con estudio de bellas artes hijo del conocido artista Oscar Vega y de la pintora Ana María Encina con muchas obras y publicaciones tanto en Chile como en el extranjero y tenemos también a Francisco Cosa de Adana de profesor ingeniero doctor en ingeniería de telecomunicaciones catedrático estudioso del cómic autor de varios libros y editor de marmotilla entonces para comenzar para comenzar este panel le vamos a dar unas palabras para que cada uno de ustedes pueda desplazarse sin ninguna pregunta en particular hablando sobre el libro y lo que parte de nuestra visita del extranjero don Kiko por favor véese usted muchas gracias oye bien primero muchas gracias por la invitación por esta presentación muchas gracias por la asistencia porque la verdad es que siempre lanzar un libro es una aventura y no se sabe en una presentación cuántas audiencias se van a encontrar y muchas de contra una sala tan llena pues es siempre una alegría bueno yo estoy muy contento de poder presentar este libro acá y que dentro de poco tiempo lo podamos presentar también en España porque yo he de reconocer que hasta hace pues menos de esos diez años que llevaba en alta con el Celes yo era auténtico y ignorante de lo que sucedió con la historieta en Chile porque yo presumo de siempre haberme gustado mucho la historieta y el cómic y haber reído mucho sobre la historieta y el cómic pero realmente la visión que tenemos tradicionalmente en España no es una excepción es el de las grandes industrias hegemónicas les historias del cómic y les historias del cómic en Estados Unidos les historias del cómic franco-verga y ya recientemente por la incorporación del manga japones y quedan fuera muchas cosas que más o menos se podía conocer como el fomento italiano la historieta argentina pero ya no digamos otras que se han exportado mucho menos como la historieta chilena entonces gracias a conocer a Hugo y lo jose en una visita a España yo tuve la oportunidad de visitar Chile y enterarme de cuál era el panorama de la historieta en Chile y a raíz de ahí surgió la edición de un número de la revista de una revista sobre la historieta española de la teosfera sobre la historieta en Chile que a mí me abrió realmente la visión de que el panorama de la historieta es mucho más global y de que en Chile se están haciendo muchas cosas muy interesantes a partir de ahí entra en contacto pues con con el propio Claudio y esto empieza en la relación que se plasma en esa edición conjunta de un libro fundamental del estudio del cómic como es el sistema de la historieta de Terry Groenstein y la posibilidad de editar este libro que se ha editado primero en Francia y que creo que es muy importante que se edite por supuesto en español pero es muy importante que no se edite sobre el cine que se edite también en España precisamente para intentar oír esos discursos hegemónicos de una única visión histórica de la historieta entonces el hecho de que se pueda conocer que la historieta es mucho más global que la historieta se realiza en todas partes que la historieta ha recogido la diversión de cada uno de los países de cada uno de las comunidades de cada uno de las sociedades pues creo que es fundamental y la idea con este libro es pues hacer o poner nuestro pequeño granito de arena que eso sea posible en este caso con la con lo que es la historia de la historia de la historia entonces la verdad es que creo que es que es fundamental hacer esta labor y esperemos que podamos expandirla con otras con otras realidades y que el libro llegue a muchos otros sitios también muchas gracias de nuevo y cerrar muchas gracias por la invitación María Eliana muchas gracias también a la Corporación Cultural pero más gracias a un millón de gracias a ustedes a Nauta también le tocan a Francisco por llevar esta historia más que centenaria son 160 años más de 160 años a que se conozcan los sitios porque realmente a ver tengo que recurrir un poquito realmente no voy a dejar de agradecerles porque es agradecer no por lo solo lo que me toca también agradezco personalmente aparecer en parte de esta historia tanto yo como mi padre y sus colegas mis tíos de cuando yo era niño eso para mi es muy cercano muy entrañable yo viví parte de esta historia desde la edad de oro desde la mitad más o menos de la edad de oro hasta ahora entonces es muy cercana conozco muchas internas desde adentro todo tipo de cosas de caridad y la necesidad que se pasaban en diferentes épocas de nuestra historia y en diferentes publicaciones todos esos avatales pero aparte de agradecer y no cansarme de aquello y hablar también de que a ver existen estudios de de la larga tradición de historieta es decir tengo pegado desde desde justamente desde la crianza el término historieta hablamos de cómics para entendernos entre todos no pasemos a narrativa gráfica porque o novela gráfica que eso ya es parte de estrategias editoriales en el mainstream pero me refiero a historieta como cómics y y es una como comentaba una historieta que que tiene una tradición más que centenaria o sea como cómics en sí estaríamos hablando quizás de el ciento veinte ciento y más de ciento y por lo menos esto por lo menos pero que ha tenido la particularidad de que es independiente de la calidad de sus autores de la calidad de sus publicaciones la continuidad salvo un par de excepciones por ahí que lograron digamos salir de nuestras fronteras fronteras no solamente políticas geográficas fronteras naturales impresionantes fronteras naturales como la cordillera por un lado el desierto por otro y el océano pacífico que hacen que seamos una nación insular que más encima está ya ni siquiera en el finisterra está en el fin del mundo y esa insularidad nos ha afectado en ser por ejemplo conocidos en otras latitudes yo recuerdo cuando perdón por la autorreferencia lo voy a leer rápidamente recuerdo cuando a principios de los años noventa primero en Buenos Aires luego en Angoulay en París en Barcelona iba con mi yo tenía veinti poco años iba con mi carpeta con fotocopias a colores todo no había internet tocando la puerta de editor tras editor y todas las historietas chilenas todos los autores no existían solamente existía alguien por ahí sabía que Alejandro Jodorón era chileno algunos colegas maestros muy admirados españoles se acordaban de Vicar que había vivido en España y poco más poco más pero eso lo de Vicar era un entenda dentro de la bueno aparte de todo su extraordinario desempeño en Disney digamos como sucesor de Carapax pero no se sabía más entonces era como venir de un lugar que no existía era como llegar hablando una lengua muerta prácticamente aparte que no hablamos castellano los chilenos hablamos un dialecto de castellano con quechua y macugungú eso también nos dificulta cuando uno recién llega a estos muchos lugares entonces fue muy duro en ese sentido pero siempre hubo gente muy fraternal gente con un especial cariño a nosotros aunque no nos conociera tanto gente como por ejemplo Antonio Arroyo o Enrique Sánchez Aulí y perdón se me van otros más pero gente que me tocaba y que realmente en Chile sí y tenían un interés y ese interés gracias a ustedes gracias a Francisco se me va el nombre del editor francés del libro está ese interés está digamos cuajando plasmándose tomando cuerpo y quedando como un documento histórico y con esto cierro porque creo que este es un registro histórico y una de las gracias que tiene es que si bien hay otros muy buenos registros históricos tanto de autores que se han hecho en Chile como de la historia de la old comics tienden a centrarse en un autor o un movimiento o una época pero acá tenemos todo prácticamente si llega a faltar alguna cosa es por espacio yo sé que no es porque Moisés no la conozca no se le haya pasado es por espacio pero no falta nada está todo lo importante lo esencial y realmente yo creo que este libro es un libro de historiografía es un trabajo de historiador es una historiografía de una bibliografía que es la historiadora que es el cómic nuestro cómic que a pesar de su insularidad ha tenido coqueteos e intercambios con autores españoles en el caso de Puldán una anécdota sabrosísima que viene no la voy a develar voy a hacer spoiler o Víctor de la Fuente que también subo sus aventuras por acá el gran Víctor de la Femper que tuvo la suerte de darle las gracias por lo que hizo acá en el PNEC que alcancé y de homenajearlo junto a otros colegas cuando vivían en Barcelona hubo próceres también de trasandinos Alberto Orencia o Aspergel que estuvieron acá trabajaron para acá Bosqui importantísimo y también el intercambio con los hermanos Pérez Castillo que son importantísimos en la historieta argentina y bueno aporte aporte de esta plenitud así que una felicidad una ligarabía que trato de contener cuando leí esto y luego lo vuelvo a releer además es fantástico este libro ven el índice yo me lo he leído dos veces la primera vez de principio a fin y luego me lo he leído cuando de repente quiero volver a alguna parte y de hecho ni siquiera es necesario leerlo de principio a fin al comienzo uno puede ir quiere por ejemplo le interesa la edad de oro y te vas ahí partes por ahí o partes de ahora y viajas al pasado con el último capítulo lo que se ha convertido la relatividad gráfica en nuestro país y como está globalizándose es una palabra horrible pero me disculpen que lo utilice pero es para poder explicarlo y se puede abordar de cualquier parte y te lleva te toma de la mano porque es muy amable la lectura y esto digamos yo creo que es no es una una tradición azarosa árida de datos más datos más datos no sino que además hay una narración que te lleva y yo espero que esto llegue a los colegios los liceos no sé porque creo que es como digo material historiográfico un trabajo de historiador y solamente me queda aludir y volver a agradecerle muchas gracias aplausos 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 yo quisiera pedir a Moisés que nos cuente el autor digamos respecto al libro que que por qué lo hizo digamos que novedades tiene frente a otros libros y qué es lo que él quiso qué es lo que él quiere mostrar bueno gracias primero que nada a Félix por esas hermosas palabras yo realmente que tú la digas y habiendo vivido todo eso es doblemente valioso para mí así que te lo agradezco yo soy bueno no sé si todos saben igual que Kiko yo soy ingeniero de profesión y de trabajo yo trabajé muchísimo tiempo como ingeniero informático pero claro con lo que me gusta es otra cosa pero bueno finalmente uno llegado al minuto uno puede empezar a dedicarle más tiempo a lo que realmente le gusta ya han creado los niños ya han cumplido ciertas metas y lo que me gusta es curiosamente el verlo soy coleccionista y ese fue el origen del primer libro o sea comiense en Chile abajo no es casualidad que diga catálogo de revistas efectivamente es un catálogo si ustedes van a las cuatro últimas páginas lo que hay es el origen del libro una hoja Excel que describe exactamente todas las revistas cuántos libros salieron en qué año se publicaron en qué editorial etc o sea es información básica para cualquiera que coleccione por ejemplo Manpato sacó 418 números bueno pues aquí yo no me acuerdo si está aquí pero sacó dos números uno eso es interesante hasta en el libro de Manpato en el libro de Manpato de Ceciliana salieron dos números uno uno que no se publicó bueno en realidad entonces son 419 eso pero eso no lo va a conseguir ningún coleccionista porque creo que se conservaron cuatro ejemplares de eso bueno ese es el origen el origen son tres catálogos el catálogo de ese va el de la sanidad política más el de la revista picaresca que cubrían de alguna manera toda la labor que de alguna manera porque es cierto Félix me mencionó afuera algo que hacían los dibujantes en el ámbito donde vivían de donde se generaban sus ingresos pero llegaba el momento de como voy a enseñar a Manpato de internacionalizar esto en realidad hay que darle pensando qué es lo que le gustaría a un francés le gustaría ver un catálogo de toda la revista o le gustaría leer una historia y entenderla y ese fue el origen de este texto en particular este texto reúne la información que está en los otros catálogos agrega información que no estaba en los catálogos por ejemplo el último capítulo que está dedicado a la narrativa gráfica no está en ningún lado porque no son revistas de hecho son libros porque es el nuevo modelo de publicación en Chile que son novelas gráficas son libros individuales más que revistas entonces ya las revistas ya no existen bueno entonces todo eso el compendio por eso va desde 1858 hasta el día de hoy prácticamente y la motivación es ya no, yo ¿qué más que me diría? yo creo que tú cuentes porque ella la labor que tiene la editora es súper importante pero es la que se preocupa que realmente los libros salgan bien entonces que no se va a ver que cuesta esta experiencia tanto la edición francesa como la edición en español no, bueno yo igual quiero decir algo respecto a lo que dijo Félix que este es un libro de historia y es verdad a nosotros nos pasó que conversamos con un editor francés y no alemán y dijo yo quiero un libro quiero ver un libro con la historia de Chile y le dije oh, pero tenemos un libro con la historia de Chile a través del cómic y eso es es verdad o sea como o sea tal vez de los años no sé ciento veinte ciento cincuenta ciento sesenta años entonces se ve cómo eran los chilenos qué les pasaba cuál era su drama cuáles eran sus alegrías y las retrataban en los monos que le llamaban lo que yo aprendí hoy y los dibujaban de forma muy difícil con litografía etc la cantidad de artistas que ellos quieren tener internet que hay ahora o deben tener toda esta profusión de información que tenemos cómo ellos fueron capaces de tener un arte al que está a la par de grandes artistas que tuvimos de franco-belga como ellos autodidactas la mayoría autodidacta aprendieron y hicieron y bueno y Chile es admirado fuera o hay interés o sea yo diría más que todo interés siempre por por Chile en países que ¿por qué? porque de algún modo Chile ha tenido una una originalidad o sea y ha tenido esta cultura y este profesionalismo que yo creo que a mí me parece en este caso en el campo digamos de la gráfica que es muy importante ir teniendo continuidad en eso y lo estamos teniendo o sea hay jóvenes que son muy talentosos que la idea es que puedan tener los elementos para poder salir y mostrarse bueno ese era mi mi comentario respecto al anterior ahora respecto a la edición bueno hacer este libro fue un gran reto primero porque Kiko dijo voy a Chile en agosto voy en agosto y en agosto tiene que estar listo el libro eso quiere decir y nosotros estamos hacer un libro que sale es muy complejo tiene muchos pasos para hacerlo bien aún no puede hacer cualquier así que bueno trabajamos mucho así que primero que todo un gran desafío y bueno también interactuar con el equipo digamos de Marmotilla también un desafío de poder estar a la par nos entendimos bastante bien yo creo estoy contenta porque bueno el mismo el mismo libro es lo que va a ser publicado que estamos publicando en Chile es lo que va a ser publicado en Francia entonces eso también en España perdón es un un orgullo así que contenta por eso y bueno el espíritu que hay yo les conté o sea es poder hacer siempre un trabajo muy profesional que quede con todo lo que conlleva digamos con la parte técnica porque y esto libro lo importante es que quede o sea es un objeto gracias me contaste las dificultades de la edición francesa pero no importa las dejamos para el café de 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 a salida sí es relevante todo lo que se ha dicho y es cierto en realidad nos pone bastante orgullosos es un camino de 10 años que llegó o sea no hubiéramos podido sacar este libro el primer año es imposible por varias condiciones todo un proceso finalmente y lo que hemos hecho ha sido también un proceso yo estoy contento de todos los que nos han colaborado hay mucha gente mucha gente que no aparece ahí que nos han ayudado las instituciones del estado no las hemos mencionado o sea ProChile hace un apoyo fenomenal digamos a que salgamos y nos integremos al mundo y exportemos la Dirac que es la dirección de comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores con su ayuda en los programas de traducción por eso se publicó también el francés el Ministerio obviamente de Cultura que está permanentemente apoyándonos a través de fondos que son una tortura postular es cierto hay hartos que lo han hecho es cierto pero están y eso se agradece porque no están en todos lados o sea uno cruza que atravesa el desierto y no va a estar esos fondos no existen ahí entonces todo eso es algo que nos ayuda y nos ha ayudado porque si no tampoco estaríamos ok o sea hay que reconocer hacer esto es quijotesco o sea aquí hay hay que darse las redes de quijote también hay que esperar que las cosas salgan y que bueno y ojalá se vendan y cuando menos recuperen la inversión y ya esté más tranquilo pero además y eso es importante uno puede mostrar chile y eso es lo que estamos haciendo yo quiero ahora aprovechar esto y no sé si alguien tiene alguna pregunta puntual sería interesante la pregunta ah no Félix tiene una pregunta primero yo tengo una pregunta para Francisco como te habrás dado vuelta de nuestra insularidad el producto que tenemos a la cordillera del Himalaya y al desierto del Sahara y la costa nórdica como decimos acá ha choclonado conglomerado hacia este en este pedacito de tierra nos interesa siempre nos interesa una cosa que tenemos en Chile es que nos interesa por nuestra lejanidad saber qué piensan ustedes qué pensáis vosotros y en este caso te lo pregunto a ti como editor también de este trabajo cuál es tu visión tu percepción o algo que te llame la atención con respecto al COVID en Chile el COVID en Chile no sé si querías hablar de alguna época en general o qué te llamó la atención o qué piensas al respecto ya que tiene también conocimiento de esta enorme sombra que nos ha eclipsado que la gran historia de la Argentina como lo tenemos cerca también siempre ha sido un eclipse para nosotros además de nuestra personalidad y no sé si nos puede yo creo que no tenemos eso que nos gusta saber qué piensan de nosotros en las antiguas yo en realidad todavía estoy aprendiendo mucho de la historia de Tachilena estamos hablando de cientos muchos años y en los menos de diez años que llevo yo conociendo la historia de Tachilena no da tiempo a conocer el típico año me queda mucho por aprender pero precisamente una de las cosas que he aprendido es la riqueza la variedad que existe a lo largo de la historia de la historia de Tachilena y como algo ha contado María Liana la capacidad que yo ya he conocido en otros países pero que tiene también en Chile de Estorieta de reflejar la sociedad del país el hecho de que a través de esas publicaciones a mí me interesa mucho siempre toda la serialidad que lleva las publicaciones en revistas la riqueza de las revistas que había las revistas para niños pero también las revistas más para adultos como curiosamente pese a esa insularidad he visto que llegaban influencias a diferentes lugares y como se han ido absorbiendo y esas diferencias se han creado algo específico de Chile que a mí me resulta muy interesante y que me permite no solo en estos años aprender sobre la historia de Tachilena sino como bien han dicho sobre el país la verdad es que quiero reconocer que no solo era un ignorante de la historia de Tachilena sino que era un ignorante del país también y ahora mismo a través de la historia estoy conociendo mucho más Chile entonces creo que eso es sobre todo lo que me interesa hay una calidad enorme desde luego a nivel gráfico a nivel de creación pero también una capacidad enorme para reflejar las inquietudes sociales desde el país a través de la historia y me parece fundamental muchas gracias si hay una pregunta por el que tiene que acercar un micrófono puede ser para que gracias buenas tardes me voy a dar de pie para que primero agradecer a Nau de Relecciones por el trabajo fenomenal que he hecho y segundo un caballero que aparece aquí que se llama algo de y agradecer la joya que usted realizó porque realmente para nosotros los amantes del cómic sería una cosa excepcional porque aquí se pueden conocer los dibujantes extranjeros guionistas los que ya no están los que crean nuevas como rutas nuevas y eso usted lo menciona pero de una forma excepcional lo presento un poquito yo soy Liceo Levecán soy amante del cómic llevo 20 años haciendo periodismo estudié en la católica pero además de eso yo clases de cómic que nos colegian y los niños de básica y los que más les gusta el cómic es los niños de básica en la enseñanza media sigue y persigue y cuando yo menciono por ejemplo un manpato el condolito no lo conoce no le interesa poder asegurar entonces yo soy un misionero del cómic así que en todo voy a todos los eventos y lamentablemente dos cosas una que la única que apoya la por decirlo así el cómic en Chile es la Universidad Santo Tocano entonces la Universidad y la Universidad Sallá mi Universidad jamás ha hecho algo ni seminario y eso tiene que expandirse y eso es muy central y provincial entonces ahí decía que ellos postularon a un fondo y yo les digo ¿cómo es posible que estos jóvenes que están aquí no puedan postular? son cómic de 7 u 8 páginas yo sé que estoy ubicando más a Juan Vázquez tenemos un mafioso un cómic de 6 páginas Hex de Gabriel que no tienen financiamiento son todos editados Liga de los Poderosos Sobaco ese grupo y otro que está acá de Saberibute la obra del yoga una historia chiquitita 20 páginas a los niños y la última que ya es algo más relacionado con la lectura antino la revista de cómics de un autor que pasa en que siempre se pone en el segundo entonces ¿cómo se puede hacer para que esta gente que con su ñeque, ñeque, ñeque haga algo y que haga ser mal y no unas revistas feministas que solamente tienen una historia muy rápida para cualquier momento voy a contestar yo muchas gracias quiero agradecer primero su palabra del libro sobre la ciencia de misión que llega hasta 1960 o menos desde espere que algún día llegue a la continuación porque algún día la haré la ciencia ficción a mí me encantó siempre entonces yo me acerqué también al cómic por la ciencia ficción más pato que es la historia que yo me maravillé chiquitito pidiéndola es una historia de sensación es lo que sembró que pudiera salir ese libro dale con el oro gracias también por su palabra y bueno comentarle que los concursos están abiertos a todos el tema es que hay ciertos pasos que hay que realizar que a veces algunos no se quieren saber el trabajo de hacerlo a mí me tocó trabajar por ejemplo con un catálogo para mujeres chilenas historietas que era importante que pudieran salir aparecer en ese catálogo hicimos toda una labor para que ellos conectarlas etcétera ser artista o guionista o lo que fuera era estar tener un rute digamos tener un rute profesional estar en impuestos internos pero muchas veces no quiero ser libre pero mira te enseño cómo hacerlo porque con esto tú puedes estar en esto bueno eso parte de lo que hay que hacer para postular tener una ser jurídicamente aunque sea persona natural pero tener una identificación y bueno hacer una postulación que como decíamos es de lo que tengo la tortura porque hay que llenar acá llenar allá juntar ese qué entonces esa es la razón nosotros incluso nos ayudó también a los empresarios pequeños en que lo hemos ayudado a postular porque y también hay personas que no les interesa yo también en estas delegaciones cuando hemos ido afuera nosotros hemos ido de un grupo y de repente hemos invitado a gente y dicen no me interesa me lo sabes me hago un trabajo no quiero así que no es para todos ahora como dice hay opciones ciertamente uno le encantaría que hubiera muchas más como dices tú de las universidades porque lo apoyan ciertamente que las empresas apoyen acá en Chile cuesta muchísimo nosotros a través de un organismo que participamos postulamos una cosa que hay en Colombia que es una fundación que está regalando aquí hay proyectos un millón y medio de dólares en total lo está sacando del bolsillo y lo está donando no importa el resultado ok y eso pasa en Colombia en Colombia no estamos hablando de Estados Unidos donde van los tipos con miles de millones no entonces acá en Chile falta eso es cultura y falta la universidad también oye estos libros los nuestros no están en casi ninguna de la universidad no están no tengo idea por qué porque de hecho nos hemos acercado y termina comprando uno o dos para que esté en la biblioteca de ciencias sociales que es un caso real no lo estoy inventando si es real y uno o dos y tienen cursos de historieta tenemos el texto del Einstein que es básico no lo ponen como texto necesario para leer precisamente parte de nuestra insularidad supongo yo que esperamos superar en algún minuto ok don Cristian por favor si se acercan mejor ahí va muy amable Moisés ha preguntado algo que es bien relevante la época dorada estuvo marcada o dominada por los revistas hoy día lo que prima y domina es el libro pero ojo la pregunta es y me la puedo dar a la cualquiera ¿cómo vamos a llamar a esta época en la que Nelson Daniel dibuja para grandes casas internacionales en la que Selich publica en el extranjero en la que Gabriel Rodríguez se gana una Isner y publica y lo que esquiva en la cuarta temporada ya lleva tres por lo menos creo que está la cuarta en Netflix en la que Gonzalo Martínez hoy día están publicando muchos y Gonzalo Martínez está y Rodrigo Algueta y Carlos Reyes muchos de esos ¿cómo le vamos a llamar a esta época si la de oro dominada por la revista fue local y hoy día estamos viviendo un proceso no de globalización de internacionalización quizá del cómic chileno y de los sobre todo los autores chilenos me gustaría ¿será la época del diamante? a responder primero Félix siempre nunca tengo respuestas claras a las preguntas de Cristian son serpílicos que voy a cometer la incidencia Cristian es abogado entonces él hace unas preguntas como si estuvieramos ahí se le sale lo profesional y claro uno se siente como imputado un poco testigo te pasan la pelota claro exacto y de hecho por eso me disculpe como dices tú de internalización en la palabra porque no me llegó en ese momento me llegó globalización que es una palabra horrible pero es internalización porque pero es una característica de otro siglo acá está el siglo XXI esto está actualizado este libro pero hay una marcada diferencia entre el siglo XX y el siglo XXI que podríamos decir que a fines del siglo XX estoy hablando de Cominich hay una auténtica travesía por el desierto que comienza con el abogón cultural viene viene un periodo de entre comillas destape apuntábamos un destape a los madrileños que no llegó nunca y después de ese estábamos esperando el destape a comienzos de los 90 a fines de los 80 comienzos de los 90 y llegó una auténtica travesía el desierto en la cual intentábamos arrancar comic book a todo color para convertir en los kioscos con los comic book que llegaban de fuera y no no se podía no se podía porque luego el tema de la distribución es el gran ¿cómo decirlo? piedra en el zapato la piedra en el zapato el palo en la rueda de toda latinoférica porque es inconcebible estábamos hablando con Francisco que estuvo hace poco en Brasil yo le comentaba que yo gano más derecho de lo que publico en Brasil que de lo que publico en Chile y España juntos porque es un mercado enorme es un subcontinente sin embargo no son en todo o sea están abiertos digamos a publicar en otros sitios sé que me han traído un poco más rola pero es importante este tema en el mismo logo pero sin embargo luego el mercado tú hablaste de esta experiencia en Colombia Colombia tiene muchos lectores Gonzalo Martínez me contaba que tiene más lectores en Colombia que en Chile Mochadí es donde tiene más lectores en Colombia y no en Chile y ese tipo de cosas entonces pero claro cuando tú intentas comercializar que es una cosa que pasaba en el siglo XX con las revistas ahora con los libros gracias a la internacionalización gracias a la internacionalización gracias a la digitalización empiezan a a diluirse un poco esas barreras las barreras terribles que teníamos pero surgen otros problemas además como la pandemia y la subida del papel que hizo que los libros tengan que reducirse de tamaño de páginas y ese tipo de cosas entonces vienen nuevas vicisitudes entonces estamos dentro de esta era nueva yo no la llamaría la de oro ni pu ni de diamante y quizás llamaría como tal vez buscar un concepto que nos remita a la internacionalización tanto de autores como de obras estos feedbacks porque también se publican se están publicando ahora el cángel y aparte de esta internacionalización también que nos remita a la llegada a lo que se dice entre comillas el mainstream ¿ya? a salir de la librería ñoña de la librería nerd o friki y llegar a la grande librería al mismo tiempo que siguen existiendo fanzines que los fanzines no se han grabado jamás para existir para siempre son un 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 germen necesario porque de ahí luego surge mucho mucho autor mucha idea que plasma y termina en grandes editoriales y en las medianas y en las pequeñas y es necesario que existan esas tres así que después de todo este rodeo el que me disculpa termino confesándote que no sé cuál es la nueva exploración yo le propongo siglo XXI cambalancha dejémoslo así la siguiente pregunta por favor Rosario dale no está fuerza no se te apoye ahora sí primero quería destacar el esfuerzo de Moisés y María Diana para sacar adelante en las colecciones con respecto a lo que es sacar los trabajos y sobre todo lo que tiene que ver con arte y escrito requiere mucha perseverancia y eso yo diría que es la gran palabra perseverancia que le digan a uno que no que se presenta a distintos concursos y que no resulte primero y que después sí resulte y después diga sí nos salió fuera de Chile nos vamos y les pagan todo el viaje no nos pagan como el 20% el resto lo ponemos nosotros pero es las ganas de la convicción y lo sacan adelante muchas felicitaciones por eso y yo creo que eso también se debe aprender mucho al que quiera partir y mi consulta es cómo España se integra a otras colecciones de dónde nace el interés y cómo lo hacen bueno el interés nace un poco yo en realidad la editorial la literatura que yo dirijo el cine con motillas es una editorial que nace un interés personal y básicamente es publicar los libros que yo hubiera querido cuando era joven y me decía la historia de la historieta haber tenido disponibles y en esa labor pues empezó a expandir un poco mi conocimiento sobre la historieta un modelo por diferentes eventos y ahí mencioné a Hugo Hinojosa que me introduce en la historieta en la historieta en Chile y a través de nace la posibilidad de realizar la coedición del sistema de la historieta de Greg Rosten que es un texto fundamental que nunca se había publicado en español entonces en esa idea de los libros que creo que debían estar disponibles pues surgió una oportunidad muy importante porque era un libro que era imposible publicar solo en España sin la ayuda de entonces a partir de ahí se inicia una relación muy interesante muy fructífera y poco después bueno poco después bastante después porque parece poco después por una pandemia por medio pero al final son dos años y nos hablamos de que esté este libro en Francia tiene que estar también en español pero un poco lo que he comentado antes tiene que estar en español pero no se puede publicar solo en Chile porque entonces al final no es efectivo es decir se va a conocer va a ser interesante para muchos lectores chilenos que no conozcan la historia de su historieta pero no va a ayudar a esos lectores que quieran tener un conocimiento más global y por eso decidimos esa idea de que la primera vez que vengo a Chile no conozca nada de historieta chilena a mí me hubiera gustado tener un libro antes que me hubiera permitido a venir a Chile saber la historia chilena pues por lo menos si hay un chico ahora o chica en España de 20 años que le interesa este tipo de historieta pues cuando venga a Chile ya tendrá las herramientas para conocer algo más de lo que yo sabía antes de venir gracias sí, fíjate que es bien interesante que lo que mencionas tú que yo estuve en el Gulemo este año en febrero y ahí era la primera vez que estaba en la edición francesa se había lanzado Blois en octubre entonces era la primera vez que mucho público veía este libro y el editor de PLG Philippe llevó un lote de estos libros para allá bueno, el festival dura cuatro días bueno, en los dos primeros días el libro se le agotó todo el volumen que él llevaba de un libro nuevo que recién había lanzado se le agotó en los dos primeros días y yo supongo que no es casualidad o sea es es el deseo de conocer otro mundo de otra historieta en este caso de ver porque Chile como lo dijo María Liliana está está en está en la retina en la memoria de muchísima gente yo estaba ahí entonces de repente me iban a pedir la firma porque le decían que están en el stand de Chile que se aparecían ahí y claro algunos hablaban español otros no y dicen no se lo voy a regalar a un primo mío o un tío que vivió en Chile no sé pero está está permanente ese deseo de que Chile es para bien o para mal es destacado está en la retina y se recuerda hay otra pregunta si yo no la alcanzo a ver pero ahí es muy importante la labor que se está haciendo de la presencia de la historia de Chile en Angulet en San Diego en otras ferias internacionales porque yo creo que está despertando un interés que ya no necesariamente pues que haya encuentros azadosos como el que es en mi caso sino que realmente ya se está conociendo y creo que está despertando una curiosidad que lo demuestra la idea de que en Francia pues en dos días se venga se venga exterior la conversación yo en ese momento yo tengo una pregunta porque antes mencionaron que corría la era del diamante en la historieta chilena pero hablaron de afuera de Chile no de adentro de Chile entonces ¿cómo hacemos para que la historieta de Chile que hoy día está afuera de Chile ¿cómo hacemos para traerla de vuelta a Chile? para que los chilenos también conozcamos nuestra propia historieta porque no puede ser que nos conozcan en otros lados pero que acá no conozcan a sus propios actores eso me parece un poco impresionante bueno, mira voy a estar viendo dibujantes chilenos bien conmigo esa es la actitud no, mira primero a ver la gente igual que lo hacía en los tiempos de la edad de oro los dibujantes buscan el mercado que más desatisface sus necesidades y en ese sentido está muy bien digamos que si Gabriel Rodríguez está trabajando para el mercado norteamericano pues muy bien es que le vaya súper bien ¿qué más quiere uno? ahora quiere ver uno sus obras acá bueno, lamentablemente el circuito de distribución internacional hace que los bebechos los compren en España editoriales muy grandes entonces llega para acá pero llega con unos precios un poco más altos de los que pudiéramos estar acostumbrados pero está nada porque en general en general tú puedes Cristian que está más tanto feliz vean la impresión que llegan ahora que se hagan aquí pues sí mira yo te invito a cualquier feria del libro más o menos grande y tú vas a ver que no sé un 20% o un 25% de los que están son solo editoriales de cómics lo que pasa es que hay el gran tema que menciona Félix la distribución no hay cómo llegar razonablemente a todos lados la cantidad de librerías que teníamos con el modelo que no nos gusta bajó además producto de la pandemia hay menos puntos de venta en fin no quiero seguir quejando va a ir ya yo solo un comentario que también estoy muy de acuerdo con lo que dice acá Cristian a mí también me parece que es como una fuga de ese libro algo así lo que planteó Cristian que lo que está pasando con nuestros artistas es que es una pena o sea son conocidos fuera pero acá adentro muy poco yo creo que nos muestra la precariedad que tenemos de todo lo que estamos hablando o sea por ejemplo bueno Chile también tenemos un fenómeno desde cuantos años atrás que ya las revistas se acabaron prácticamente o sea no hay que otro en otros países todavía nosotros vamos y uno va y mira que hay revistas hay revistas de buena calidad entonces ¿dónde se publica? publicar un libro es muy caro no se puede andar todos los días publicando libros la verdad que no yo les he contado o sea son meses y meses y meses de trabajo entonces aquí hay una precariedad económica de modelo etcétera que también hace a nosotros por eso nosotros somos una editorial pequeña y como decía acá también Rosario nosotros vivimos digamos con mucha mucha valentía para poder subsistir esa es la realidad o sea alguien puede ver oh viajan tanto no digamos mucho esfuerzo digamos y todo es difícil y no sabemos si el día de mañana vamos a poder realmente subsistir por eso tener 10 años ya estamos muy contentos de ello pero así como nosotros todas las pequeñas editoriales viven esta misma situación entonces claro ojalá y también como alguien también acá del público lo dijo ojalá hubiera más las universidades como hubieran hubiera más a nivel digamos de compras públicas también y nosotros bueno parte de lo que estamos haciendo nosotros también ahora estamos en una cooperativa asociándonos con otros pequeños y estamos haciendo participando digamos de reuniones con políticas públicas donde estamos incluyendo estas estas posturas de oye por qué no hay por ejemplo un porcentaje de lo que se compra que sea primero chileno segundo que sea de pequeñas editoriales porque entonces de manera de ir fomentando que que podamos también tener a estos grandes artistas no se nos fallan o sea se podamos nosotros en Chile también poder tener parte de ello ya hay tiempo para una pregunta más creo que ahí veo las manos en alto gracias hola además de la publicación una pregunta probablemente más para Moisés es cómo decir dónde cortar esta historia del cómic en Chile considerando que obviamente es un proceso dinámico y en el cual actualmente tenemos autoras una autora de reino que publica en su casa y que ya sola vende más que todos otros puntos como a un por ejemplo a un Florina Cacero en los palacios a un psychomic que según el punto del trato secundario entre un 5 y un 10% lo van a conocer que es mucho yo creo y que claro principalmente publica online y tiene su editorial entonces esta autora es más cercana al manga que son los que más están vendiendo la actualidad cómo también abordarlo considerando que es como dónde decidiste cortar vamos a llegar a este año a diferencia de la ciencia ficción que es como un poco en 1960 si no para algo mucho cómo fue ese proceso bueno lo que pasa es que ese se dividió por 1960 por un motivo bien especial porque en 1962 se crea zigzag que comienza a publicar una serie de revistas distintas y la ciencia ficción que comienza a realizarse allí es otra ciencia ficción que no es heredera de lo que estaba ahí que era si tú miras ese libro vas a ver que hay mucho material de ciencia ficción chilena curiosamente hay un superhéroe chileno que lo reciben en la moneda después ya no los superhéroes son todos de nombre gringo y los recién en la ceremonia por eso el corte de 1960 aclarar después aquí en este la verdad es que no hay un a ver el libro está expuesto hasta el minuto en que se terminó de redactar en la práctica eso debe ser como un año atrás más o menos ok claro la movilidad la conocemos o sea yo ayudé también ahí de alguna forma en ese catálogo y sí yo sé que el movimiento de manga es fuertísimo pero en el libro yo ya no recuerdo ya está donde yo si puse algo o no pero sí aparece Daniela Tíguez que ella tal vez no venga tanto vende mucho mucho Daniela vende mucho pero no podemos entrar en ¿quién vende más? claro Daniela se ha encargado de ir en las comisiones a diferentes certámenes en diferentes países promoviendo también dentro del catálogo es muy importante también el catálogo de las colegas que tú comentabas porque allí aparece gran parte de las autoras que son las que más venden hoy en día como Paulina me disculpan si me olviden pero ustedes sabrán porque la conocen si pues bueno entonces no es que uno corte o sea este libro es hasta el momento en que se termina después la historia sigue y eso pasa con cualquier libro de historia pero en particular este nos da definido como estaban otros llegar hasta cierto momento o sea el catálogo de revistas de Ticomix llega hasta el año 2000 y nunca se planteó seguir más y hasta ahí llega como catálogo este que es un libro de historia si lo lleva hasta el día de hoy y lo lleva describiendo de la mejor forma posible todo lo que puede caber en 192 páginas ilustradas o sea no está todo imposible que esté todo tendría que esperar ahí fascículos y fascículos y fascículos no, pero no hay un corte particular ¿me entiendes? o sea el momento que yo dejé de hasta aquí llego que es un capítulo que de hecho me pidió especialmente el editor francés y dijo bueno pero aquí tú no estás llegando hasta el final tiene razón porque nunca fue la idea así que se creó ese capítulo que no está en ningún otro libro de nuestro catálogo eso con eso estamos cerrando yo creo Mariliana agradecerles a todos por su presencia y hemos disfrutado de poder hacer este lanzamiento y los invitamos se está vendiendo el libro aquí en la entrada y también hay un coffee y humos para remontar y que conversemos continuamos la agradable plática muchas gracias y el autor va a estar firmando la idea de una mesa gracias